Así como una rosa deshecha por el viento Así como una hoja reseca por el sol Así como se ha rojado y he costado un papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó Así como se muere echa la noche por el día Así como se aleja un velero hacia alta mar Así como se escapa el agua entre los dedos Así te deje ir sin meditar Más hoy que estoy tan sola y tan cansada de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quieres ya decir Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Así como se me pasa si tú querrías regresar Así como se me va a dar la noche por el día Para amarnos otra vez Para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quieras ya decir Así como se me va a dar la noche por el día Este calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Asi, Asi, Asi